El centro de la Tierra retumbó en la zona sur de la Ciudad de México. Un microsismo de magnitud 2.1 con epicentro en la Alcaldía Benito Juárez sorprendió a los habitantes de la Ciudad de México en el Puente Patrio. Así lo informó el Servicio Sismológico Nacional que indicó que el microsismo en Ciudad de México ocurrió a las 12.55 horas. De acuerdo con el Sismológico Nacional, el epicentro del microsismo de este 16 de septiembre en Ciudad de México se localizó a un kilómetro de profundidad. Esa fue una de las razones por las que se sintió de manera intensa en algunas colonias de la Alcaldía Benito Juárez. A inicios de este 2024, una serie de microsismos causaron alerta en la población de la Ciudad de México. Pese a ser de magnitud inferior a 3.0, los temblores han asustado a los habitantes y provocaron una serie de estudios para determinar las posibles causas de los mismos. Durante los estudios realizados a inicios de este año, se detectó la falla Plateros-Mitzcuac, donde se ha registrado el epicentro de la mayoría de los microsismos en Ciudad de México. Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México explicaron que los temblores son ocasionados por distintos factores, entre ellos la falla geológica Plateros-Mitzcuac, que habría provocado temblores entre diciembre de 2023 y enero de 2024. La falla Plateros-Mitzcuac llamó la atención de los especialistas debido a que en esos dos meses se registraron 23 microsismos de entre 1.1 y 3.2 grados en las alcaldías Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, con una profundidad menor a los 1.4 kilómetros. El microsismo en Ciudad de México, desde 16 de septiembre, ocurre tres días antes de que se lleve a cabo el Simulacro Nacional 2024. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil, el simulacro nacional se llevará a cabo a las 11 horas del próximo 19 de septiembre, donde empezarán a activarse las alertas sísmicas en territorio nacional. ¡Suscríbete al canal!